queridos amigos de la manzana mordida tenemos un nuevo episodio una nueva controversia y vamos a analizar escucha bien qué pasa con safari será que la están pegando es una idea brillante o como dicen muchos una pésima decisión de diseño hoy vamos a analizarla y vamos a aportar ideas y soluciones totalmente diferentes a los avances y retrocesos del equipo de desarrollo de apple por lo tanto comencemos pero antes sí para los que vieron mi mirada crítica yo estoy constantemente utilizando gadgets de distintas marcas para poder hacerlos revisados así que en mi canal sigo otras marcas y otra tecnología pero hoy estamos para hablar de safari y este año ha sido el año elegido por apple para desarrollar nueva visión un enfoque totalmente diferente al modo en el que decidimos navegar y como hemos visto en la última presentación en el world wide developers conference en la conferencia de desarrolladores 2021 de este año se han presentado y se agregaron cambios a safari en ipad os ios y en monterrey me gustaría que los analicemos y veamos por qué hay tanta controversia y por qué apple por primera vez en esta última serie de updates de betas en ios 15 ha vuelto para atrás ha cambiado nunca tuvo un comportamiento tan errático con algunas funciones como lo está teniendo con safari y ha acumulado mucho hate algo que me sorprende porque en mi condición de desarrollador considero que hay muchas opciones brillantes en la última visión que pueden ser con un pequeño ajuste solucionadas en julio de este año se presentaba un nuevo enfoque a la optimización del espacio algo que suena brillante a priori utilizando en vez de dos líneas de barras para los taps y para el área de navegación que estaba absolutamente desperdiciada y veíamos una gran cantidad de espacio perdido unificar las dos líneas es decir los dos renglones en uno solo ajustando y utilizando un entorno mucho más moderno con previos al pasar por arriba toda esta visión de distribución de las pestañas permite una optimización de pantalla generando un espacio más inmersivo y ahorrando casi un 9 a 10 por ciento de la superficie general de navegación el cambio también influye en que todo safari ahora es transparente por lo tanto al tener distintos índices de transparencia y si tenés una propiedad esto es un poquito técnico pero te lo voy a explicar si tenés una propiedad css que se llama background color digamos que la transparencia general de safari hace que tengas una visión aún más inmersiva porque el color sería expandido también a la interfase del navegador dando un aspecto mucho más lindo mucho más integrado entre la navegación es decir entre el software el safari y la página que estás visitando toda esta optimización de pestañas también va a un área nueva que me parece realmente muy útil que es el tab de pestañas agrupadas por áreas en el menú lateral esto se puede prender apagar compartir todas las pestañas y los que utilizamos por ejemplo estoy investigando para este vídeo tengo múltiples pestañas abiertas y suena lógico agruparlas y distribuirlas de una manera que no invada mi navegador por otra parte desde el technology preview safari technology preview 128 de fines de julio ya vamos teniendo algunas aproximaciones de este aspecto de la velocidad y optimización por la cual consume menos recursos pensar que el navegador hoy es tal vez el 90% de tu tiempo ya sea para tu consumo personal de información redes sociales compartir cosas o incluso trabajo trabajo colaborativo plataformas estudio plataformas educativas por lo tanto suena absolutamente lógico que se optimice para que bueno dure más la batería y para que tenga menos consumo o una variación de liberación de memoria ram y esa experiencia la vas a terminar disfrutando confía en mí aunque no seas muy técnico no sepas de qué te estoy hablando si la compu anda mejor más rápido y consume menos batería es bueno no hay duda pero todo lo que te acabo de decir es genial y no sólo eso funciona exactamente igual en monterrey como en ipad o es así que algo absolutamente virtuoso quien podría quejarse pero el enfoque de una barra unificada con múltiples pestañas casi embebidas en la misma línea de desplazamiento al pasarla a la interfase de el iphone en ios bueno ahí empiezan los problemas y empecemos a hablar todas las betas de ios 15 y las variaciones para eso te quiero incorporar un concepto que se llama uix por si no lo conoces quiere decir user interface es decir interfaz de usuario for user experience es decir para la experiencia de usuario es fundamental que tu experiencia como usuario sea natural e intuitiva por lo tanto y bajo todo punto de vista dado que la utilización de un teléfono celular con una sola mano suena absolutamente lógica y como el dedo en muchos teléfonos muy grandes salvo el iphone 12 mini no va a llegar a la parte de arriba casi a muy pocas personas entonces poner la barra de navegación en la parte de abajo suena absolutamente lógico es una decisión brillante y en la presentación mostraron todos escenarios y ejemplos donde funcionaba perfecto sin embargo las páginas webs no fueron pensadas para que la barra sea flotante en la parte de abajo y esto generó todos los problemas y toda la controversia claro si vos pensás que tenés algo arriba que ellos sólo dicen que desaparece si estás haciendo scroll sin embargo si vos querés tocar la opción de abajo y la barra te está cubriendo la pantalla bueno ya no tenés opción de tocar habría que agregar un espacio vacío en la parte de abajo para que todas las páginas tengan ese lugar pero eso afectaría el concepto de diseño que está pensado para un área de visualización es decir habitualmente los navegadores tienen la base y en la parte de arriba excluida del contenido tiene la barra de navegación las pestañas y la información específica del navegador y de la página web por lo tanto si eliminas todo eso y lo deja flotante y quieres tocar la opción de abajo cada vez que terminas de scrollear aparece la barra bueno evidentemente no funciona y esos son algunos de los ejemplos sin embargo apple entre las betas y superando a partir de la beta 6 de ios 15 tomó algunas decisiones que a mi entender fueron las más directas y dieron el gusto a la comunidad sin embargo a mí me parecen mal vamos a empezar por la primera y más básica que es es configurable si lo dejas en la barra de arriba en la barra de abajo y eliminaron la opción de que sea algo flotante lindo e inmersivo y lo pusieron de vuelta regresando al aspecto original parte de lo que sería el botón en la base de la página perdiendo un total de casi el 20% del espacio de navegación y de contenidos de tu navegador lo que virtualmente entra en conflicto con la presentación que hicieron en julio o sea su idea de ser totalmente inmersivo es buenísima el desplazamiento tocando solamente la barra para poder cambiar de páginas para poder cambiar de pestañas es muy bueno es muy virtuoso sin embargo afectaba algunos tipos de página por lo tanto si lo pones arriba volvés a la misma interfaz original si lo dejas abajo o perdés el espacio arriba lo perdés abajo como gran beneficio tiene más sentido que esté en la parte de abajo es una cuestión a la que te puedes acostumbrar de una manera simple yo lo hubiera solucionado de una manera totalmente diferente y acá es cuando viene el aporte de la manzana mordida que pensamos vamos a dar una opción porque todo el mundo ha votado se han generado encuestas se han generado opiniones de cómo van a ser toda la solución pero nadie dio una idea proactiva así que aquí en la manzana mordida vamos a dar una idea proactiva la más obvia e intuitiva era dejarlo flotante y que si vos directamente lo arrastraba si lo drageabas para arriba se va a la parte de arriba que quede flotando o si lo tiras de la parte de arriba para abajo queda de vuelta en la base entonces de esa manera si tenés que clickear en la parte de arriba lo tiras para abajo sigue flotando desaparece lees todo el tiempo el contenido y no hay problema y si tenés que tocar en la parte de abajo lo tiras para arriba en esa visión intuitiva lo normal cuando tenés algo que te tapa la visión lo moves lo haces a un lugar lo apartas para poder mirar a mí me parece que suena desde todo punto de vista como la mejor aproximación sin embargo ya lo verán para todos los que no tienen instalada la beta ya opinarán qué les parece mejor a mí me parece que si tu dedo está en la base que la navegación y que lo intuitivo está en la base a mí me suena absolutamente lógico por lo tanto mi opinión es que apple debería insistir y mejorar su interfase y experiencia usuario para que tengamos la mayor superficie de la pantalla con el contenido para que podamos disfrutar aún más la navegación inmersiva que proponen hasta adoptando el color pero es sólo una opinión y seguramente me lo pondrás en los comentarios y espero esa participación ya saben mi nombre es fabián fernández prometo hacerlo y volveremos con más análisis de interfaces y un montón de cosas aquí en la manzana mordida no 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 no